Hace mucho que no se hacía el desfile cívico-militar. Es un momento para compartir con el vecino. La verdad que, y aprovecho a invitar a todos aquellos que no sabían a participar, el sábado a las 11 de la mañana, van a haber casi alrededor de 100, 120 participantes. Y bueno, para nosotros es muy importante, estamos muy entusiasmados con ese día. Yo creo que va a ser un gran día. El 24 a la noche va a ser una velada importante también en el Teatro Español, con espectáculos folclóricos locales, en lo que va a ser la víspera y la vigía del 25 de mayo. El gobernador no tiene una agenda que no iba a poder venir, pero bueno, siempre está abierta la invitación y en función de que pueda participar, para nosotros es un placer que venga a su ciudad y a participar de esta fiesta patria. Estuve en la localidad de Comodoro, estuve en la localidad de Radatili y estuve en la localidad de Sarmiento. Nosotros decimos que las instituciones son importantes, pero más importante es la relación entre las instituciones. Una de las cosas que realmente me asombró en la localidad de Sarmiento, el trabajo justamente que están haciendo con las calles de pavimento. Nosotros estamos arreglando, bueno, ellos están haciendo 3 cuadras por semana, con recursos propios, con una máquina hormigonera que ellos tienen en la municipalidad, que lo manejan ellos y que realmente es importante. Bueno, esas son las cosas que nosotros vamos a ver, que nos sorprenden y que somos capaces de administrar bien los recursos e invertir en esa maquinaria. Así que, por citar un ejemplo de cosas que nosotros vemos en nuestra provincia. Muchas veces nos quedamos con decir, vamos a Mendoza o vamos a Tandil o vemos un centro de monitoreo de Cava o vamos a Córdoba o vamos a copiar algo de alguna otra ciudad. Y sin embargo, acá en la provincia del Chubut tenemos municipios que hacen las cosas bien y que hay cosas que se pueden copiar. Así que un poco esa es la recorrida y esta relación que tiene que haber entre intendentes más allá de cualquier diferencia política partidaria.